Bienvenidos sean todos ustedes a esta Mi Parroquia Digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy vamos a hacer juntos una oración por nuestros hijos. Antes de que vayan a la escuela, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce y querido Jesús, tú que fuiste niño y que estuviste con tus padres muy contento, pero sobre todo muy obediente. El día de hoy quiero pedirte por mis hijos y por mis hijas que están a punto de irse a la escuela. Allá yo no puedo cuidarlos. Yo no puedo estar junto a ellos, pero te pido que seas tú el que los acompañe, el que los cuide y el que los proteja allá en la escuela. Te pido, dulce y querido Jesús, de manera muy especial, que prepare sus mentes y sus corazones para recibir con alegría todas las cosas que van a aprender de sus maestros. Ayúdales a ser respetuosos de todas las personas, de sus profesores y de sus demás compañeros. Y sobre todo te pido que los cuides y los protejas para que nadie los lastime, para que nadie los haga sentir mal, para que no tengan ningún peligro y puedan llegar muy contentos a casa. Y te pido también de manera muy especial que siembres en su corazón un deseo ardiente por estudiar, por echarle ganas, por poner todo el empeño del mundo en prepararse y educarse bien, de tal manera que mis hijos sean triunfadores, que salgan adelante, que alcancen mejores cosas que yo. Ayúdalos, mi buen Jesús, y pon también en ellos todas las virtudes para que sean unos buenos cristianos. Regálales humildad, respeto, alegría, mucha fe y todas las cosas que necesitan. Y te pido, mi buen Jesús, que mandes a tus ángeles para que cuiden su caminar y vayan a la escuela bien protegidos y regresen llenos de alegría. Todo esto te lo pido, querido Jesús, porque sé que tú también fuiste a la escuela. Yo sé que tus padres te cuidaron. Ahora cuida a mis hijos. Te lo pido de todo corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce Jesús, hijo, cuida a nuestros hijos. Santa María Virgen, sé madre de mis hijos. San José glorioso, cuida a mis hijos en este día en que se van a la escuela. San José glorioso, cuida a mis hijos. San José glorioso, cuida a mis hijos. Gracias.